Nueve minutos, unas nueve minutos. Bueno, ya para terminar este diálogo con la Embajadora de Cultura de Río Bravo, México, Rosalba López López, nos conmovió esa palabra de nuestros directores, de verdad que sí. De verdad que sí. Porque lo de México... Y le quiero dar las gracias porque se está solidarizando con nuestro país, en este momento tan terrible que estamos viviendo, y pues les damos las más sinceras gracias, también le doy gracias a Dios de que las personas que dijo Socorranas, que están por allá ahorita, gracias a Dios no les pasó nada, ¿verdad? Y pues... Es una empresa de tours y de viajes internacional. Se llama Destinos Internacional. Aquí tenemos nuestra pauta publicitaria de los programas de los viajes que se realizan a México durante el año, unas dos, tres, cuatro meses viajan a México. Sí. Doña Rosalba, queda mucho que hablar para estos días. Hoy nos vemos aquí en el parque. Sí, hoy, hoy, sí. ¿Qué es? Sí, hoy vamos a estar a las cuatro de la tarde, estamos invitados al festival de... O sea, Morales. Danza regional. Danza. Este Flor Vía Lobos va a estar, pues vamos a estarnos alternando ahí, ¿verdad? Con danza. Y yo voy a leer algo de poesía con el favor de Dios. Y el viernes, el viernes, si Dios quiere, a las cuatro de la tarde les hago una atenta invitación a la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata para que nos acompañe a la puesta en valor del libro Peregrina de Amor, que hoy lo vengo a presentar aquí con nuestros hermanos colombianos, con nuestros hermanos socorrienses. Bueno. Y el domingo, con el favor de Dios, a las cinco de la tarde nos despedimos en Caseteja. Ahí vamos a estar también alternando danza y poesía. Va a ser una velada muy bonita. Esperemos que nos puedan acompañar. Ahí estaremos. Con el favor de Dios. Y nos despedimos de socorro el domingo, con el favor de Dios. Bueno, vamos a ver. Encantadas de haber estado y de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doña Rosalba López López. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga siempre. Y pues nos vemos el próximo año, por el favor de Dios. No, todavía no. No se despida todavía. Se va el domingo. Sí, así es. Y nos vamos a estar viendo por aquí. Muchas gracias por su atención. Y gracias por habernos invitado aquí a su cabina. Realmente muy contentos. Tocó partir la torta hoy, ¿no? Gracias, Joaquín. Gracias por todo. Gracias.